Y vamos a ver qué tal les fue a Michelle y Altea con todo y mascotas. Bueno, pues en esta cita no me la pasé tan bien y no por la flechada, por Altea, sino por los perros. Ok, ¿tú sí crees realmente que los perros se parecen a sus dueños? No, supe procesarlo muy del todo porque personalmente su perro no se parece a él. ¿De hiperactivo o no? ¿Canzón hiperactivo? No creo. Pues la primera imagen que me dio, pues él se ve muy quieto, muy tranquilo, muy tolerante y su perro se ve todo lo contrario. Ah, ¿no me conoce? Pues yo le pregunté si él tenía algún problema con que yo fuera pues hermana de Isabel. Isabel, Isabel. Isabel. No, no tengo tema. Digo, si tú no tienes tema, yo tampoco. Ok, le pregunté si ella ya había salido con algún mexicano, me dijo que no. Tiene dos semanas aquí en México, entonces soy el primer mexicano. Y él tampoco ha andado con colombianas, capaz, puede que sea la indicada. Bueno, ocurrió algo chusco, estábamos sentados y de repente su perrito hizo popis, ¿no? Ese no fue el mío. Acá entre nos dice que no fue su perro, pero sí fue su perro. Bueno, pero cuando todo un caballero hizo el detalle de levantarlo. Como buen papá de un perrito, cuando lo sacas a la calle hay que llevar siempre una bolsita para no dejar su sede en la calle. Muy bien. Así debe ser, pero ¿va a haber otra cita con Altea? Altea, ¿cómo te sentiste tú? No, yo me sentí muy bien. La idea pues también es conocerlo más, porque pues con una cita no se basta. Bueno, algo que sí se parece bastante a su hermana, o sea, la risa es la misma. O sea, yo la oigo rey. Pero, pero ¿qué tiene que ver eso? No, no, eso es súper cool y este, sí, otra cita. Muy bien. Cita. ¡Elisa! Michel, me encantó la manera en que le preguntaste a Altea que si a ella le gustaría también. Y creo que esa parte de la comunicación es muy importante. Así es que les deseo mucho éxito. Muchas gracias. Miriam. Bueno, yo vi algo un poquito contrario, porque al inicio Michel tenía las manos en los bolsillos como alejándose un poco de la circunstancia y ella sosteniéndose la falda. No había como demasiado esta tensión entre ustedes dos y decir entre otras y te platicar de estas cosas. Sería importante porque es cierto, siento algo de lejanía. Juan Carlos. Sí, realmente creo que cuando Michel está interesado en una persona, en este caso en Kevin, ahí está siempre sobre él y está como al pendiente de su vida y qué hace, qué publica, dónde va todo. Entonces, justo así, Michel, te queremos ver con las flechadas, por favor. Claro que sí. Bebesita, bebe Michel, la verdad es que me gusta para ti, la verdad, qué mala onda que seas tan infiel, cusco, mentiroso, patán, pulgarcito y todas las cosas que ya sabes, ¿no? Manipulador, así, eso. Pero me cae bien. Daniela, tú mucho tiempo fuiste como muy interesada, siempre buscabas como un chubardante y cambiaste. Bueno, gracias, es mi turno, amigo. Pero ya maduré, bebé, ya maduré. Ah, pues entonces tal vez yo ya estoy madurando. Muchas gracias. ¿Quién vota por Michel dos? Que estoy yo. Oscarín. Nadie. Mi querido Michel, yo sí creo que vas a cambiar, hay algo en ti que va a cambiar, espero que no me defraudes. Muchas gracias, Oscar. José Carlos. Michel, te lo he dicho, compadre, tienes que cerrar capítulos, tienes que cerrar lo que tienes abierto por ahí, te vemos enojado de repente y así, entonces cierra eso de tajo y enfócate a lo que tienes enseguida de ti. Muchas gracias, compadre. Muy bien, pues váyanse. Muy bien, pues entonces vamos, por favor. De cita. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal oficial de YouTube? Únanse ahora a los más de 4 millones de seguidores que disfrutan los programas completos, citas, portales y mucho más contenido de Enamorándonos. Lo único que tienes que hacer es dar clic aquí arriba y suscribirte. No olvides activar las notificaciones para no perderte ningún detalle.